Un forense en una exhumación es un técnico más que lo que trata es de objetivar aquella evidencia que tiene delante, en este caso concreto los restos esqueléticos, donde es muy importante el análisis in situ. Es decir, los forenses trabajamos en el laboratorio, pero también en la fase de campo, porque esa evidencia in situ nos manifiesta algunas cuestiones que son relevantes en el proceso de identificación y también en la interpretación de las causas de la muerte. Un forense se incorpora a un equipo que es multidisciplinar, que normalmente está liderado en la exhumación por los propios arqueólogos. De hecho, la metodología de exhumación en el fondo es una tarea arqueológica. Junto con los forenses tenemos también biólogos, que son antropólogos físicos, y además se complementa con antropólogos sociales que recogen testimonios, o con psicólogos, o sociólogos, y también más profesionales que pueden llegar al sitio, topógrafos, fotógrafos. Bien, en esa perspectiva multidisciplinar parece que hay un apartado muy especial para los médicos forenses, puesto que en el fondo hay que responder a preguntas tales como fecha en que murió, tiempo en el que murió, causa médica por la que murió, etiología médico-legal, que significa si la muerte es natural, es violenta, es un suicidio, es un homicidio, esas cuestiones, y por lo tanto parece que hay un papel estelar para los médicos forenses. Pero nosotros no somos sino una parte más de ese engranaje, y por lo tanto, en cada exhumación el equipo puede variar, pero siempre es multidisciplinar, y esto nos enriquece porque tenemos una visión también un poco transversal. Nos enriquecemos con la información del historiador, y a su vez el historiador se enriquece con nuestra opinión sobre la interpretación que hacemos de las causas de muerte. Nos enriquece saber que hay un balístico forense que nos explica que esto es un cartucho de un fusil, a diferencia de si lo que estamos viendo es un cartucho de una pistola, lo cual nos sirve también para entender la fuerza de algunas de las lesiones que encontramos en el esqueleto. La labor de un forense en la exhumación comenzaría hablando con los familiares. Un forense no solamente trabaja con la evidencia física de la persona fallecida, sino que tiene que trabajar también con los vivos. Por lo tanto, la entrevista es importante, la entrevista para saber los antecedentes de esas víctimas.